hola mi nombre es leonardo machuca soy asesor docente de la modalidad semipresencial en el programa gente que trabaja y mi función aquí dentro de la modalidad es acompañar y apoyar al docente dentro de todo su desarrollo académico profesional en nuestra modalidad puedes contactarme vía el móvil que poseo que es el 9 4 2 4 4 8 8 18 y también podemos tener una reunión presencial en el segundo piso del pabellón administrativo en estos horarios los lunes en horas de la mañana de 8 y 30 a 1 y 30 de la tarde y a partir de las 4 hasta las 7 de la noche esto en el periodo de lunes martes miércoles jueves y jueves los días sábados en horas de la tarde a partir de las 2 de la tarde y el día domingo desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde quiero darte la bienvenida aquí a nuestra modalidad ya nuestro programa gente que trabaja bienvenido